¡Muy buenas a todos, peceros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, peceros, sí. Voy a comprarme todas las megacajas en mi cuenta principal. Y tengo unas ganas, peceros, de que a todo mundo le salga, pues, la mejor skin del evento, que es la de Rico, Soberano, Debilines. Que os deseo muchísima suerte a todos si ahora mismo dejáis un pedazo de like a este vídeo. En las redes sociales, Pedrito, se han puesto las megacajas, están aquí, regresa 2019, bueno, megacajas por aquí, caja gratis en la tienda, hay brawlers, skins cosméticos, recursos, incluido las gemas, nuevas skins de inspiración clásica, las skins cromas de Rico, Soberano, nuevos modos de juego, misiones con fichas estelares... Y, peceros, en este vídeo hay un momento que hablan de un desafío. Ese desafío, Pedritos, tiene toda la pinta que ahí también vamos a poder conseguir megacajas gratis. Atentos, ¿vale? Aquí está. Entonces, estoy 100% seguro, Pedritos, que va a ser súper fácil conseguir las 10 megacajas. Yo creo que va a ser bastante más fácil. Sí, yo creo que sí. Así que, Pedritos, sobre todo, tenéis que estar súper activos en el juego para no perderos en ningún momento, ningún evento. Ahora, por ejemplo, aquí, ahora tenemos destrucción, antes teníamos duelos. Entonces, siempre que veáis una ficha, por favor, conseguidla. Cada día se va cambiando, se va refrescando la ficha. O sea, vosotros cada día sí o sí, aquí tenéis dos fichas para conseguir. Sí o sí, creo que aquí vamos a tener unas tres. Eso ya son unas cinco. Creo que cada día o cada dos días vamos a tener una ficha de usar volver a jugar cinco veces. También, si estáis en un club, Pedritos, vamos a tener, pues, misiones de club, que ahora mismo creo que no hay ninguna, ¿no? Pues quizás más adelante las pongan. Igual que también con el tema del desafío. Entonces, Pedritos, como veis, en esta cuenta no he hecho absolutamente nada, ¿vale? Tengo cero megacajas abiertas. Cero de doce. Recordar tener a Rico en la cuenta. Si no tenéis a Rico, Pedritos, no podéis conseguir la skin. Vamos a la tienda y mi idea es comprar absolutamente todo. Tanto el lote de megacajas como las megacajas 5, 10 y 20. Claro, si de repente con todo esto ya he conseguido todo, pues el lote no lo voy a abrir. Y necesito más de mil gemas para poder abrir todas las megacajas. Tengo 187. Así que toca recargar. Vamos a la Play Store, Pedritos. Vamos a la Store de Brawl Stars. Tenemos por aquí lote de fuerza, lote de blines, pases de batalla y ofertas con gemas. Que voy a comprarme esta de 2000 gemas. Pero no solamente esto, sino que gracias a esto voy a conseguir 5000 puntos en el camino de bonus. Y voy a llegar más o menos, pues aquí, al nivel 10. Para esta compra voy a utilizar el código de Héctor Ruiz, que lo ha conseguido hace muy poquito. Y 2000 gemas con su código. Haciendo especialitos porque ahora mismo me envían las 2000 gemas y todos los regalos del camino de bonus, ¿vale? De la Supercell Store. Entonces, dámelo ya, por favor. ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, 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 vale. ¡Ostras, qué guapo! Si os fijáis bien, aparece todo lo que me ha llegado. Oye, qué guapo que quede así, ¿eh? Entonces, tenemos 2000 gemas, 100 monedas, 25 créditos, premio Star, 250 blines, duplicador, bla, 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 bla. No está mal. Pues venga, pues muy bien. Ah, vale, ya está. Tengo que darle directamente al vale. Pues dale. ¿Qué ha pasado de pasar? Yo quería la animación de... ¿What? ¿Están pasando muchas cosas? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo? O sea, cuando pasan tantas cosas a la vez, me he perdido las animaciones de literalmente todo. Yo quería ver la animación de las gemas, pero bueno, 2200 gemas. Y ahora, vamos a ponernos directamente a Rico, ¿vale? Por si, a ver, pues tenemos un poquito de suerte. Vamos a ponernos esta misma skin que hasta Good. Bueno, no, no, no. Vamos a ponernos la de Ricochet. Más clásico imposible. Así que, meceritos, vamos a la tienda y vamos a conseguir ahora mismo todas estas megacajas. Pero lo primero es directamente conseguir las 10 megacajas para completar el evento. A ver, completarlo para mí sería, pues, conseguir lo que es esta skin. No es completarlo para nada. Así que, peceros, por favor, ahora mismo un pedazo de me gusta, suscribiros al canal, que ya sabéis que no lo pido casi nunca, porque voy a abrir 36 megacajas. Y si todo va bien, pues, esta oferta del lote no hacía falta que me las compre. Pero bueno, si me las tengo que comprar, me las compro. Vamos a ello, peceritos. ¡Pum! 10 megacajas, 399 gemas. Y let's go, vámonos. Perfecto. Bueno, vamos a ver... Espera, espera, espera. Hay un 6. Me voy a poner... Creo que me voy a poner en el otro lado. Me pongo aquí, peceritos, ¿vale? Para que no os moleste absolutamente nada. Que podáis ver el número y se puede ver absolutamente todo. Así que, vamos a ello. ¿Vale? Vale. Hay brilli brilli en el 4. Me gusta lo que estoy viendo. Empezamos con Frank Cavernícola. Frank Prehistórico. Perfecto. Continuar. Esta reacción me flipa un montón. El pin de Frank. Y 500 créditos. Bueno, a ver. Sé que 500 créditos dices. Vaya caca. Sí, pero es que con estos créditos yo no voy en coña. Que yo quiero subir la fama. Quiero llegar a Meteórico o al alienígena ese. Más. Hay un 5. Vale, a ver. Esto por aquí. 61 blines. Esto por aquí. 4 gemas. Icono de jugador. Bueno, esta mega caja un poquito gengue. Pero bueno, 4 gemas gratis. Hay un 4. 236 blines. 100 duplicadores. 8 gemas. ¿Ve? ¿Hola? Vale. Esta de momento es literal... Bueno, la peor no. Son 8 gemas. Cuidado. Otra. 5 por aquí. 227 blines. Monedas. Hay brilli, brilli. Dos gemas. La de Brock. Ok. Bueno, es una skin que, bueno, está correctamente. Pin de una caja gratis. Perfecto. Vamos a ver qué hay por aquí. Dame un 14, por favor. Hay un 6, peceros. Esto es bueno, ¿eh? Vale. Duplicadores. Monedas. Blines. ¡Oh! 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 Me flipa este, ¿eh? No hay nada, tío. Icono de jugador. Icono de jugador. Ostras. Bueno, a ver. Tres cosas clásicas. Está bien, ¿vale? Otro. Hay un 9, peceros. Hay un 9. Hay un 9. ¡Oh! 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 Aquí hay de todo. Hay un 6. Cuidado, se viene. Vale. Esta es la de Shelly. Creo que viene con un pin. Continuar. La de Rico. Bueno, ok. Continuar. Y tenemos la mejor reacción de todas. Para mí, este pin es el mejor de todos. Icono de jugador clásico. Reacción y reacción. Ostras. Está muy bien. Ostras. Pedazo de megacaja, loco. Me gusta. Otra. Hay un 5. Ok. 77 blines. 100 monedas. Una me... ¿En serio? ¿Una gema? ¿En serio? Bueno. Un icono y dos iconos. Oye, lo vamos a conseguir todo. Pedritos, lo voy a conseguir todo en el vídeo de hoy. 4 por aquí. 7 gemas, 37 gemas, 37, 100 duplicadores. Bastante horrible, pero bueno, 7 gemas está bastante bien. Dame más. Hay un 6. Vale. Monedas, duplicadores, gemas, blines, otro pin y otro pin. Bueno. Bueno. Ok. Vale. Hay que conseguirlo todo. O más o menos todo. Hay un 4. 9 gemas. Nada por aquí. Nada por aquí. Pedros, que no me va a salir nada. En serio. ¡Ey! ¡Ostras! ¡Qué susto me ha dado! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Claro! Son las 10 megacajas. ¡Claro, claro! ¡Activar ahora! ¡Dios! Bueno, 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 bueno. Es verdad, es verdad. Claro. Estaba flipando. Vale. Lo que es el evento, ¿sabes? Yo ya lo tengo aquí reclamado. Así que perfecto. Entonces, ahora mismo ya tenemos este pedazo de skin. Y un momentito... ¡Shh! Escuchar el temazo, gente. ¡Boh! Me flipa, tío. ¡Boh! De las mejores canciones del lobby que hay en el mundo. Vale, pedros. Pues vamos a seguir. Volvemos a la tienda. Abrimos la megacaja completamente gratis. Que tenemos todos en la tienda. Así que, por favor, abrirla. Hay un 3. Blines. Duplicadores. Bueno, del evento de aquí no me está saliendo nada. Vamos a comprar las 5 megacajas. Let's go. Vale. Esto por aquí. Hay un 5. Me gusta. Dame un brilli brilli, por favor. Dame brilli brilli. Dame brilli brilli. Bueno, el correo de jugador. 500 créditos otra vez. No está mal. Perfecto. Otro. Hay un 6. Empezamos con 5 gemas. 10 blines. 150 duplicadores. 26 puntos de fuerza. Hay brilli brilli. La de Bull. Bárbaro, ¿no? Bull Berserker. Very good. Y el pin. Bueno, bueno, bueno. Está bien. A mí esta skin me gusta bastante. Tenéis que pensar que esta skin realmente vale 79 gemas. O sea, literalmente, en esa megacaja. Ya me han regalado una megacaja. Solamente con la skin. ¿Vale? Hay un 5. Monedas. Puntos de fuerza. ¿Cuántos blines, por favor? ¿Me lo puede repetir ese numerín? Por aquí, duplicadores. Una gema. Gracias. Somos humildes. Y icono de jugador de El Primo. Más por aquí. ¿Cómo que hay un 2? Trescientos sesenta y seis blines. Treinta y un puntos de fuerza. Y cuarenta monedas. ¿Pero qué es esto? Si esto no es... ¿En serio? Hay un 4. Una gema más. Monedas. Cien duplicadores. Puntos de fuerza. Y dieciocho blines. Dame un poquito más, por favor. Que no estamos teniendo suerte. Y, Pedritos. Ha llegado el momento de abrir 20 megacajas. ¿Vale? Vamos a gastarnos 499 gemas. Como aquí no me salgan 45 skins. Vamos mal. Vámonos. Ahora en serio, peceros. De verdad. Dejar un pedazo de like. De verdad. Un pedazo de like. Son 20 megacajas que abro. Hay un 6. Eso es bueno. Aquí hay brilli brilli. Doscientos cuarenta y un blines. El 3 brilli brilli. A ver, a ver, a ver. La de Shelly Estelar. ¡Zuu! Pedazo de skin. ¡Oh! Pedazo de skin. Aquí viene icono de jugador y reacción. ¿No? Reacción. Icono de jugador. ¡Good! Bien. Esta megacaja es para mí top. Más. Hay un 4. Seiscientos blines, chaval. Seiscientos blines. Locura. No está mal. Tres gemas. Ok. Más. Hay un 4. Trescientos duplicadores. Diez puntos de fuerza. Hay brilli brilli. Hay un 7. La de Dynamite. Bombardero iba a decir clásico. Pero no. Perfecto. Con la reacción. Estupendísimo. Más. Hay un 4. Doscientos duplicadores. Dieciséis puntos de fuerza. Cincuenta y cinco por aquí. Ciento trece blines. Mil créditos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé. Al final voy a subir fama, gente. ¿Te imaginas subir? Ostras, tú. Eh, he dicho crédito. Perdón, créditos. Ojalá mil blines, ¿sabes? Hay un 3. Aquí no creo que haya nada. Dos mil duplicadores. ¡Ochocientos blines! ¡Ostras! Que parece una tontería, peceros. Pero es que dos mil duplicadores y ochocientos blines es una locura. O sea, literalmente es una maldita locura. Dos gemas. Había un 4. Nada por aquí. Otra vez 33. ¿Qué te pasa? O sea, 121 blines. Estupendo. ¡Más! 4. Vale. 100 duplicadores. 7 gemas. No hay nada. 500 créditos otra vez. No sé. Al final... Pedro, no sé. Al final voy a subir a fama alienígena. Vale. Hay un 6. 166 blines. ¿Vale? ¿Vale? ¿Briggi, briggi? La de Shelly Medieval. ¡Shelly Medieval! ¡Let's go! No la tenía. Pensaba que la tenía. Y 500 créditos otra vez. No sé. Como suba fama... No sé. Es que vamos a subir. Vamos a subir. Y esto va a ser... 370 blines. 28. 30. Y otra vez 500 créditos. En serio. Pará. Pará, por favor. No quiero más créditos. En serio. Hay un 4. 46 blines. Vale. 4 gemas. Esto por aquí. 100 duplicadores. De momento un poquito jengue. No pasa nada. Hay un 5. 500 blines. 79 de monedas. Esto por aquí. Esto por aquí. 4 gemas. 1000 créditos. Oye. Por favor. En serio. Creo que esos créditos no van coña. Yo creo que me están dando esos créditos. Porque es posible que en esa mega caja hubiera un brawler épico. O algo así. Porque si no... 1032 blines. Chaval. Dios. 1000 monedas. Y 2 gemas. Aquí hubiera molado 100 gemitas. No hubiera estado nada mal. 4 gemas. Había un 4. Nada por aquí. Nada por aquí. 37 blines. Está un poquito jengue. Más. Hay un 4. 241 blines. 4 gemas. Oye. No. Ahora en serio. Por favor. Vamos a dejar todos ahora mismo un comentario positivo. En plan. P0. Te va a salir ahora mismo la skin de Goku Ultra Instinto. Por favor. Es que me tiene que salir. Quiero que me salga al menos. ¿Sabes? Hay un 3. Nada por aquí. 300 blines. No hay brilli brilli. Una gema. Ay. Dios mío. Hay un 3. Nada por aquí. 100 blines. 1000 créditos más. No sé. Es que al final, peceros. Ostras. Ostras tú lo que es la fama. Vale. Hay un 4. 4 gemas. 179 blines. No hay nada. 500 créditos más. Joder. Hay un 3. Blines. Duplicadores. Monedas. Por favor. Hay un 3. 445 blines. Nada por aquí. 8 gemitas. Venga, va. Me sirve. Yo no sé cuántas megacajas me quedan. Me quedan poquitas, ¿no? Hay un 3. 1113 blines. Wow. No es tan... Bueno, es brutal. Perfecto. ¿Cuántas megacajas me quedan? Ya he terminado. Peceritos. Peceros, hemos terminado el evento. O sea, sí. He abierto las 35 megacajas y no me ha salido nada. Bueno, peceros, eso es bueno. Lo que no me sale a mí, te sale a ti. De nada. Me ha salido mucho. O sea, me ha salido creo que casi todo. Pero obviamente me refiero a la skin de Rico Soberano con blines. Y no pasa nada porque voy a comprar estas dos, peceros. Y creo que todas estas cajas las iré comprando, peceros, ¿vale? Así que compramos estas dos extra porque sí. Venga, va. Por favor. 2.100 duplicadores, 6 gemas, 222 blines y monedas. Holy. Dame un 14, por favor. Un 14. Te faltan 10 ahí. 300 blines, 2.000 duplicadores, 1 gema y 47 monedas. No. Bueno, ahora tendré que esperarme mañana. Ok. Y hagamos un resumen más o menos, peceros, porque creo que he conseguido como... Me lo voy a intentar, pero como 7.000 blines. No sé si incluso 7 o 8.000 blines. Es una locura. Tema créditos, peceros. Ostras, la cantidad de créditos que también habré conseguido como 5.000 o 6.000. He conseguido algunas gemas, no muchas. He conseguido bastante oro. Tema de duplicadores. Ahora tengo 116.000. Y, peceros, con estos 33.000 blines se va a venir un vídeo dentro de poco que os va a encantar. Entonces, peceros, tenéis el evento clásico, ¿vale? Tenéis el de espejo y el de recámara de brawlers. Jugarlo sí o sí una vez al día. Ganar una vez al día para conseguir la ficha. Supervivencia, si podéis, también. Y fijaros bien, peceros, que los eventos de ficha, yo creo que en modo de creador de mapas, no van a salir. Estaría bastante guay. Peceritos, yo no digo nada, pero así el fondo me parece guapísimo. Así que nada, peceritos, yo dejo el vídeo por aquí. Próximamente voy a hacer un vídeo reaccionando a vuestras megacajas. He puesto un tuit en Twitter, así que si me vais a mostrar lo que os ha salido en las megacajas, ir corriendo a Twitter para el próximo vídeo. Lo más importante, si te ha gustado y te ha entretenido el vídeo de hoy, deja ahora mismo un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita. Y nos vamos viendo, nos vamos cuidando y que vayan, chao. ¡Jiji! ¡Gracias!